Hoy estamos firmando el convenio para dar inicio a las actividades formalmente para la articulación en relación a la gestión de proyectos para presupuesto participativo. Esto se inició hace un tiempo entre la Secretaría de Planeamiento y Guillermo de Rivas, con el que veníamos trabajando ya hace tiempo. Se terminó acordando un mecanismo que nos parece extraordinario, que es una forma de articulación efectiva realmente entre municipalidad y universidad, que se amplía a cosas que estamos trabajando con el Gran Rio Cuarto. Nos parece que es una oportunidad única en muchos años de historia en que estamos logrando que las instituciones del Estado articulen, no superpongan esfuerzos, se potencien. Y bueno, en este caso a nosotros nos toca una parte, que es más que nada la capacitación y la formación para lograr generar buenos proyectos y además certificarle esas aptitudes a los vecinos y a las organizaciones que han trabajado, que les va a quedar como un valor agregado a futuro de poder gestionar mejor sus propios proyectos y presentarlos bien. Y se han sumado en equipos mixtos entre la universidad y la municipalidad. Y nos parece que además es una herramienta extraordinaria el presupuesto participativo cuando se lo lleva a la práctica, no cuando se lo declama, sino cuando se lo transforma en un proyecto efectivo. ¿Estas instancias de formación y de capacitación se realizarán en el marco de la Universidad Barrial? Sí, los que van a certificar van a ser, las certificaciones van a ser desde la Universidad Barrial. Los equipos son equipos mixtos, como te decía, universidad y municipalidad, pero nos pareció que era una muy buena oportunidad también para estar otorgándole a esas instituciones y a las personas que participaron una certificación de la universidad de que les quedó ese trabajo y que no solo fue reunirse para elaborar un proyecto. Eso hizo que haya un programa sistemático, ¿no? O sea, tenemos actividades planificadas que están encadenadas, que están desarrolladas por equipos de diferentes unidades académicas. Hicimos una convocatoria hacia dentro de la universidad para que presentaran proyectos. O sea, fue un mecánico muy interesante y nos parece superior también de únicamente la elección política. Es decir, quiero que una persona vaya o no vaya, nos parecía mucho mejor que se trabajara sobre la base de proyectos.